de la mañana en punto les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro noticiero una nueva semana ya con una semana clave también es para lo que va a ser el futuro de nuestro país y también con un fin de semana que estuvo ahí con altas temperaturas en algunos sectores de las regiones del Bidobío también de las regiones de nuestro país en lo que está haciendo también este combate de los incendios forestales a nivel nacional con esta lamentable situación que ocurre obviamente por diferentes características el cambio climático el aumento de la temporada de incendios forestales en cuanto a su prolongación en el tiempo entonces vamos ahí a estar viendo también lo que ocurre en este en esta semana clave clave para lo que va a ser el futuro de nuestro país el futuro de nuestra nación y también en lo que ha sido el parte de lo internacional ayer por ejemplo pudimos ver también en lo que ocurrió este pasado fin de semana donde asume Javier Milei en Argentina bueno diversas situaciones que vamos a ir comentando más adelante pero antes queremos ir a revisar nuestra plataforma ex para ir junto a ustedes a revisar nuestra encuesta donde cada día le tenemos preparado contenido para que usted vaya interactuando junto a nosotros en la región del Bidobío hay 71 denuncias por problemas de acceso a playas bajo este marco siente que ha avanzado en la legislación idónea para la garantía de apertura de espacios un tema que recordemos acá a nivel país ha sido ya durante todos los veranos tema de conversación ahí le tenemos dos alternativas sí y no 85 votos hasta ahora esta es la situación que está ocurriendo en nuestra plataforma así que quedan cuatro horitas restantes para que usted pueda ir comentando junto a nosotros recordemos que acá también bueno hay diversos temas en relación al acceso a las playas recordemos que las playas son de libre acceso no hay playas privadas acá en nuestro país pero si lo a veces ocurre que los terrenos aledaños son parte de privados y por ahí también se inhibe el acceso a estos recintos entonces ahí está el tema que es lo que ocurre se ha avanzado en esta legislación para poder llegar finalmente a un acuerdo ahí le tenemos dos alternativas y vamos a ir a revisar lo que fue parte del panorama de este fin de semana también del cierre de los torneos nacionales tanto de la primera A como de la primera B y ahí en la región del Bíoío tenemos el agrado y el honor de poder saludar al elenco guachipato los aceleros lograron el triunfo frente a Audax italiano dos goles a cero tenían que esperar también lo que ocurría en la capital donde Cobresal se enfrentaba a Unión Española finalmente cae el elenco del norte frente a los capitalinos lo que le dejaba todo en manos de guachipato y con gones de Chris Martínez y el formado también en parte de la cantera guachipatina Maxi Rodríguez hicieron la hazaña lograron llevar a este equipo a su tercera copa su tercera estrella y también de cara a lo que va a ser como Chile 1 a lo que va a ser la copa Libertadores de América ahí estamos viendo parte de la imagen esta tradición de al DT campeón mojarlo con Gatorade con el Powerade con lo que sea ahí con una bebida isotónica recordemos bueno Gatorade ahí es parte de los auspicios entonces vamos a ver qué es lo que ocurre también hacia el futuro porque vamos a ver cómo se va a preparar el equipo qué refuerzos irá a traer recordemos que al campeón anterior Colo Colo la dirigencia decidió vender gran parte de lo que había gran parte de los jugadores que habían sido parte del plantel campeón entonces vamos a ver también qué es lo que ocurre con guachipato qué jugadores se quedan por ejemplo Walter Masanti el argentino ya está listo en Huracán vamos a ver qué es lo que ocurre con algunos de los emblemas también de este equipo Chris Martínez, Claudio Sepúlveda bueno diferentes jugadores que se están consagrando el mismo Felipe Loyola que veíamos ahí en imágenes que estuvo paso por Fernández Vial lamentablemente tiene que vivir un ascenso y un descenso con el club y ahora se encuentra ya seleccionado nacional siendo parte figura fundamental también de este guachipato campeón y un Brian Palmesano que se robó todas las fotografías también estuvo ahí parte de la celebración recordemos que también guachipato ya tuvo su celebración interna durante este fin de semana también y ahí lo estamos viendo nuestro generador de caracteres a las 10 de la mañana serán homenajeados también en la delegación presidencial regional a los jugadores y el parte también del cuerpo técnico de guachipato que lograron este histórico triunfo su tercera estrella en casa con su hinchada una celebración que se extendió también en Talcahuano pero lo cierto es que felicitaciones para el club por lograr este anhelado torneo y además también lo que se ha vivido dentro del fútbol nacional hace un tiempo atrás estaban en el descenso y ahora ha cambiado, luchando el descenso y ahora está cambiando el panorama pasemos a escuchar también que fue lo que se señaló una vez terminado el encuentro nosotros también tuvimos dos empates seguidos pero bueno, nada que hacer, nosotros no podemos hacer nada en ese caso y nada, feliz por haber conseguido el triunfo ¿Cómo vivían, digamos, el minuto a minuto, le iban contando el resultado que se daba que pobreza la unión? Nosotros enfocados solamente en lo nuestro, en poder ganar si no ganábamos, no servía de nada cualquiera, eso estaba allá así que eso en un momento pasó en segundo plazo Todo esto es un trabajo que hace nuestra gente, como yo le comentaba encabezado por nuestra gerencia, nuestro equipo administrativo y obviamente que nos sentimos muy orgullosos y muy tranquilos sabemos que van a ser un trabajo muy serio para nosotros en los últimos años no tenemos ninguna duda que vamos a tener un rol competitivo Ahí está, bueno, parte de lo que ha sido todo este proceso de ya post triunfo, la Algalavía, por ejemplo, podemos verla ahí, lo que ha sido para un elenco huachipatino que recordemos estuvo ahí peleando por mantener la categoría hace solo un año atrás y ahora cambia el panorama tras este campeonato que obtuvieron su tercera estrella felicitaciones al elenco acerero y también a la gente de Talcahuano que fue una verdadera fiesta en el estadio huachipato capa cero lleno total para alentar también al elenco acerero y lo que fue en la cancha una verdadera fiesta también huachipato jugó muy bien desde el momento en que entraron a la cancha ya comenzaron ahí con ganas, con actitud y con las ganas de ser campeones a diferencia de lo que ocurrió en Santiago con Cobresal porque, bueno, ahí fue otra cosa lamentablemente el fútbol no estuvo del lado de Cobresal bastante complejo, Unión Española jugó bastante bien un encuentro bastante bien, recordemos, bastante bueno recordemos también que Audax Italiano se queda temprano con un jugador menos y ahí también el beneficio para Huachipato que finalmente con el gol de Crise Martínez ya comienzan a asegurar este torneo bastante vertiginosa la final de nuestro campeonato nacional estuvo entretenido hasta el último minuto y lo mismo ocurrió también en el ascenso con Deportes Iquique con Santiago Wanderers ahí en un encuentro completamente emocionante lo que ha sido también la parte ya final de nuestro torneo nacional esto señal, bueno, esto quiere decir que ya la segunda profesional al menos hasta ahora según lo que ha dicho la primera sala tiene el ascenso listo que es Deportes Limache ya asciende también Deportes Iquique y Cobreloa y finalmente el campeón del torneo de Apple del torneo largo, recordemos que ha cambiado también el formato es Huachipato en primera división en la máxima categoría del fútbol nacional entonces con esto ya culminan todas las temporadas al menos del profesionalismo recordemos que se sigue jugando el fútbol amateur donde está Lota Schwager y también Naval ahí disputando la tercera B buscando el cupo del ascenso al profesionalismo y vamos a cambiar de tema nos vamos a ir a las altas temperaturas que se han vivido acá lo que ha generado también lamentablemente situaciones que propicien los incendios forestales y su propagación en terreno hay diferentes sectores que están siendo afectados no solo acá en la región del Bío Bío sino que también a nivel país y esto justamente es un problema no solo en lo que va siendo ya el no repetir lo que ocurrió durante el año pasado en editar también la cantidad de territorio que fue afectado sino que también porque todavía no estamos en la franja de tiempo más álgida del verano es decir, donde se van a presentar mayor cantidad de altas temperaturas ¿qué significa esto también para el futuro? todo en la siguiente nota altas temperaturas en diferentes puntos de la región del Bío Bío y Ñuble antesala de lo que será esta temporada de verano en algunas áreas se registra, escuche bien, sobre los 30 grados y cercanos a los 40 para los próximos meses un escenario que impacta de forma directa en la comunidad pero también ocurre lo siguiente temperaturas elevadas con poca humedad contexto que acrecienta la propagación de incendios forestales el estado y recuperación de los suelos también son un punto a considerar la tasa de formación de suelo es muy lenta y son cientos de años aproximadamente para recuperar 5 centímetros de suelo se estima que son aproximadamente 200 años los que se demoran es que el suelo no es infinito es un sistema es un sistema que funciona en base a una organización de los aspectos químicos, de los aspectos biológicos, de los aspectos físicos anuncios importantes punto de inicio para medidas de prevención y de ahí lo trascendente de estas reuniones coordinaciones en Senapred la alerta temprana preventiva para la provincia del Bío Bío y localización de los puntos críticos fueron el tema a tratar Los Ángeles, Cabrero, Laja y Santa Bárbara son comunas sobre las cuales preocuparse y ocuparse en términos de que tenemos una ola de calor bastante compleja desde prácticamente de Valparaíso al sur fundamentalmente hasta Maule cualquier tipo de ola de calor o cualquier situación tenemos que también ponernos en alerta tenemos comunas que son cercanas en el caso de Bío Bío también tenemos cuatro comunas que podrían tener una elevada temperatura por lo tanto hemos activado los alertas temprana preventiva que busca dos grandes objetivos por una parte poner en ejecución todas las coordinaciones previas que se han realizado tanto a nivel regional pero principalmente en el nivel de los gobiernos locales existen 39 brigadas activas ya por parte de la corporación son cerca de 420 personas y seis aeronaves que también ya están perdón, cinco aeronaves que están disponibles cuatro helicópteros y un avión esperamos tener la totalidad de la dotación tanto personal como el recurso aéreo disponible a fin de mes y qué decir del trabajo de los municipios se torna una prioridad y para ellos son importantes los planes de emergencia comunal desde la asociación de municipios aseguran que no todas las municipalidades han entregado esta documentación yo quiero hacer un llamado a aquellos municipios que todavía no entregan sus planes comunales de emergencia a que por favor apuren el tranco ya comenzó la temporada de incendios forestales y lamentablemente no todos los municipios de la región del Bío Bío han entregado esa información ¿y cuáles son? no podemos, no podemos no, esa información no lo que yo estoy diciendo los municipios saben cuáles son los que nos han entregado el objetivo es claro evitar la propagación de incendios y el nivel de afectación del último verano con ciencia, recursos, trabajos de todos los actores ahí una tarea que no termina bueno, pero el cambio de temporada no solo trae consigo las altas temperaturas sino que también variedad en las frutas y verduras que son producidas en nuestro país y justamente ya lo podemos ir viendo en los diferentes espacios donde hay plantaciones y justamente la sandía ahí es una que se eleva como parte fundamental de los veranos de los chilenos y la chilena lo estamos viendo en imágenes y justamente se dio marcha a la temporada de sandías muchas de las cuales tiene usted en su cocina por ejemplo provienen de Paine y del centro de distribución de Lo Valledor mientras mire atento y atenta a estos datos según cifras de la encuesta hortícola del INE la producción de sandías en Chile representa el 13,8 de las superficies total de hortalizas del año 2022 con 13,252 hectáreas un 14,4% por encima de la superficie del año anterior el 43,8% de la superficie de esta especie se concentra en las regiones en la región del Maule y el 41,7% en la región de O'Higgins pasemos a escuchar a la ministra subrogante de agricultura en relación a este lanzamiento de la temporada de sandías para este verano 2023-2024 ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay productores que decidieron este año no sembrar porque sobre todo por la escasez de agua ¿cierto? pero así y todo ha sido una temporada que fue difícil pasamos un invierno bien difícil por las lluvias por lo que comentábamos de las bajas temperaturas pero los productores saben manejar la naturaleza entienden cómo funcionan los ciclos de la naturaleza y estamos aquí con una temporada que sí puede haber llegado un poco más tarde pero que somos bien optimistas en cómo vaya a avanzar estamos ahora con Paine pero más adelante también vamos a tener producción de sandías de O'Higgins de Maule así es que creemos que vamos a dar un buen abasto y ciertamente la entrada de la producción nacional de sandías va a bajar los precios ¿cierto? de este producto también para los consumidores Bueno ahí estaba parte ya de este lanzamiento de la temporada de sandías pero no solo la temporada de sandías está presente ya por ejemplo podemos verlo en las ferias libres de nuestro país de nuestra región también las cerezas las ciruelas los arándanos ya comienza a cambiar la temporada y con ello la variedad de frutas también que vamos a tener disponibles para poder disfrutar también durante parte de este verano vamos a ver también qué es lo que ocurre con el tema de la producción de la compra de sandías recordemos también lo que va a ser y parte ya de los alimentos que durante nosotros le hemos estado mostrando también en el año van cambiando de temporada y con ello también va cambiando la producción y bueno no solo vamos a tener de aquí a un futuro lo que va a ser las altas temperaturas ni el cambio de temporada de estas frutas y verduras también es lo que ya se viene próximamente porque estamos ya a la vuelta de la esquina y es lo que ocurre con la navidad este periodo tan característico del mes de diciembre que comienza ya a manifestarse y justamente frente a esto las autoridades ya se comienzan a trabajar sobre todo en materia de seguridad para que usted pueda hacer sus compras seguras y así evitar cualquier tipo de inconveniente Las galerías de Concepción son la identidad del comercio penquista estas datan de los años 60 lugar donde el tránsito de las personas va acompañado de las coloridas vitrinas con novedosos productos Tras la pandemia la economía mundial continúa viviendo cambios que a nivel local tienen consecuencias como por ejemplo con las bajas ventas esta navidad las y los locatarios esperan que esta situación cambie a través del tiempo hemos tenido que ir innovando este era un local de música con artículos de regalo antes se vendía mucho lo que era casés vinilo y como ha ido evolucionando y ha salido mucha competencia de importación y cosas de decoración hemos tenido que ir innovando y colocando diferentes artículos el problema es que anda nada de gente muy poquita y la que entra compra compra pero la galería se ve pelada y no es como antes se llenaba no podíamos pasar de un lado a otro ahora no ese es el llamado del comercio minorista con miras en la reactivación económica en el mes prioritario para el sector por su parte el poder ejecutivo continúa con su objetivo de fortalecer la economía regional y la empleabilidad con programas de capacitación en general es una actividad económica muy potente en la región del Bío Bío es la que genera una cantidad de empleo bastante importante lo negativo es que hay mucha informalidad y esa es la informalidad que nosotros vemos en las calles y que desgraciadamente también se asocia a la delincuencia la verdad es que la región del Bío está muy lejos de vivir un estancamiento económico las cifras del banco central indican que el primer trimestre de este año la región creció un poco más de un 2% en el segundo trimestre de este año creció un poco más de un 6% siendo la región que más creció en dicho trimestre y una de las 5 regiones en Chile que ha crecido durante este año el comercio ambulante continúa preocupando a los locatarios para ello las autoridades presentaron nuevas estrategias policiales para dar resguardo a las miles de personas que realizarán compras en las 33 comunas del Bío Bío son servicios inteligentes focalizados y debidamente planificados en aquellos sectores territoriales que por cierto presentan mayor demanda no solamente el centro de la ciudad de la capital regional sino también en cada una de las 33 comunas de la región del Bío Bío paralelamente a este lanzamiento también se está haciendo similar acción en la ciudad de Los Ángeles y en la ciudad de Alcahuano que además pueda fortalecer el comercio local y por lo tanto lo que estamos haciendo es garantizar precisamente ese flujo el flujo de la economía del comercio local no solamente de la concepción sino del comercio local de la región poder dinamizar también que la ciudadanía pueda salir con su familia de manera tranquila por el trabajo que se espera también va a haber más desplazamiento para los sectores de la diagonal y janequeo por eso como digo también es una estrategia que va paralela a este plan preventivo en el centro que también se van a ir abordando día a día con operativo los lugares que ustedes mencionan según las propias autoridades parte del comercio ambulante se trasladó a la calle janequeo uno de los lugares donde el despliegue policial se va a concentrar ya que comenzó el mes donde el comercio establecido busca sacar cuentas alegres este es un hito importante porque establece una alianza que va a ser un plan que nos proyecta a futuro un campus universitario en un nuevo emplazamiento que potencia el desarrollo de la formación de educación superior y por qué no decirlo de la región y de la provincia en particular del Bío Bío hemos hecho un convenio con la Universidad de Concepción que es la universidad más importante del Bío Bío pero una universidad también muy señera en la República de Chile y este campus Los Ángeles es la muestra de la importancia que tiene esta ciudad en el desarrollo de la región nuestras oficinas principales en la zona sur de Chile están aquí y por eso también esto es una forma de contribuir al desarrollo y a la educación de la gente que vive en la región Las primeras etapas están relacionadas al centro de innovación tenemos proyectado también continuar con algunos requerimientos de investigación por parte de los de los propios académicos investigadores del campus y de ir avanzando a lo que son las instalaciones de espacios para los estudiantes para los funcionarios pero no me cabe duda que esta es la primera instancia la más importante por cuanto ya empezamos a marcar presencia y empezamos a visualizar donde nos vamos a ubicar Mi padre fue un angelino que siempre se comprometió con sus ciudades de distintas posiciones y él siempre pensó que la educación el desarrollo la innovación eran sin duda parte fundamental del desarrollo de las comunidades y de las ciudades y por eso partió hace muchos años con una donación pequeñita entonces ver la posibilidad hoy día que en este terreno que es tan significativo para toda mi familia se pueda venir el campus completo de la universidad y desarrollar una cosa tan importante esta es una muy buena noticia para la comuna de los ángeles así que estamos viviendo el inicio de una gran obra que va a cambiar no solamente la mirada que tenemos respecto a la universidad de concepción sino que va a cambiar la mirada al desarrollo urbano de la ciudad genera una sensación de esperanza para nuestras y nuestros jóvenes entendiendo que la provincia de Bío Bío es una de las provincias más grandes de la región del Bío Bío y también la que tiene una mayor cantidad de población rural por lo tanto pensar en el futuro en que nuestras y nuestros jóvenes necesitan espacios para no emigrar de sus zonas es para nosotros súper importante y regresamos con más de nuestro informativo AM y vamos a ir nuevamente a lo que está ocurriendo en el tema de salud porque ya les habíamos contado la pasada semana de las cirugías exitosas que se habían realizado en algunos recintos hospitalarios acá en nuestra región del Bío y ahora vamos a ir a ver también lo que estamos viendo ya en pantalla lo que ocurre con la llegada de la tecnología a los recintos específicamente ahora a los hospital Las Silleras porque el centro regional de diagnóstico de la mama Ceredín del hospital Las Silleras es el único establecimiento público del país en contar con una nueva y moderna modalidad para diagnosticar de manera precoz posible cánceres mamarios se trata de la biopsia estaratáxica con contraste endovenoso que permite visibilizar lesiones muy pequeñas y localizar más precisamente focos de sospecha este adelanto se espera ir ampliando cada vez más según la cobertura de Ceredín a fin de dar respuesta oportuna a esta patología que según datos del Minsal genera poco más de 1600 personas fallecidas al año con una tasa de mortalidad correspondiente a 8,2 defunciones por cada 100.000 habitantes pasemos a escuchar también que fue lo que se dijo por parte del personal de los hospitales siguieras frente a esta nueva tecnología que se va a incorporar dentro de la red de salud pública no solo a nivel regional sino que también a nivel país esto tiene el mismo rendimiento la misma sensibilidad y especificidad pero la ventaja es que nos permite diagnosticar estos tumores funcionalmente activos y tomarles una muestra una biopsia una vez que se ha inyectado el contraste endovenoso la duración de la toma de las muestras es de 5 10 minutos es cómoda para los pacientes y no hemos tenido ninguna complicación este adelanto sin duda que nos permite una detección muy precoz y sobre todo tomar una biopsia en zonas que en exámenes habituales no se ven va a ser de un tremendo impacto para las pacientes es el único centro que lo tiene en este momento ya hemos realizado desde agosto a esta fecha 15 exámenes así que esperamos poder ir empleando cada vez más la cobertura para dar respuesta oportuna a esta patología que tantas mujeres matan anualmente en nuestro país bueno ahí está esta temática que obviamente nosotros ya lo hemos mencionado con el mes de concientización acerca del cáncer de mama pero que es algo que hay que estar trabajando durante todo el año las medidas preventivas que usted tome también son importantes a la hora sobre todo del tema del cáncer a nivel general también obviamente ahí el llamado es a realizarse los exámenes preventivos para así ya poder salir de cualquier tipo de duda o ahí también poder realizar el tratamiento de forma pertinente y así evitar cualquier inconveniente también y ahora vamos a cambiar de tema nos vamos a ir a Walpén con lo que ocurrió también en la pasada semana con esta inflamación en parte de la refinería de NAP qué es lo que ocurrió bueno ahí estamos viendo en imágenes parte de cómo se vivió en aquel momento durante la tarde de este viernes se registró una inflamación en la unidad de cracking catalítico de la empresa nacional del petróleo una emergencia ocurrida en la comuna de Walpén región del Bío dos trabajadores de NAP resultaron con lesiones y fueron derivados a la mutual de seguridad para su revisión quedando uno de ellos hospitalizado en la clínica Andes Salud tras sufrir quemaduras en su cara cuello y tronco el otro quedó con contusiones y fue derivado a domicilio con cuatro días de reposo qué es lo que ocurre también con este tema suspensión de la planta situación que por ejemplo no había ocurrido jamás la última vez que ocurrió fue el terremoto del 12.010 esa fue la primera vez que ocurrió a modo de precaución pero con un incidente como este al menos no se tiene registro pasemos a escuchar también qué fue lo que señaló el doctor Eduardo Barra Seremi de Salud frente a esta situación que ocurrió en la refinería ENAP en Walpén el otro incidente operacional registrado este viernes 8 de diciembre en ENAP refinerías realizamos una inspección técnica a través de nuestra unidad de gestión ambiental que dio origen a un sumario sanitario para investigar medidas adoptadas para evitar emanaciones o contaminantes así como corroborar si se cumplieron las normas sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo en virtud de la accidentabilidad laboral originada a partir del evento una sensación de inseguridad por parte de la comunidad manifiesta de manera importante y vuelvo a reiterar nos mantenemos en ascuas yo creo que en esto tiene que haber una modalidad totalmente distinta hoy día hacemos un llamado obviamente a las autoridades de gobierno ENAP es una empresa estatal es una empresa del estado de Chile y su comportamiento obviamente deja mucho que desear no informar acerca de los sucesos que han ocurrido yo creo que es de suma irresponsabilidad por parte de esta empresa devuelvo a insistir del estado de Chile que lo único que deja hoy día en la comuna de Hualpén es contaminación tras contaminación bueno recordemos también lo que ocurrió a no tanta distancia de esta refinería ENAP también hace un tiempo atrás en Talcahuano donde también hay un incidente ha llamado la atención hay un sumario todavía por parte de la Ceremi de Salud que hacer ahí otro más se suma ahora con la refinería ENAP vamos a ver también qué es lo que está ocurriendo dentro de la industria regional para evitar problemas en lo que ha sido ya dos incidentes ojo dos incidentes uno ahora en ENAP y el otro en Talcahuano que podría afectar a las personas ahora situación que afectó a trabajadores de ENAP para evitar cualquier tipo también de problemas así que vamos a ver qué es lo que ocurre y cuál es que finalmente lo que dicta las autoridades el sumario todo lo que ocurra también de forma interna y ya está escuchando ya nosotros vamos a comenzar a despedir parte de nuestro noticiero con Norma Monserrat Bustamante una cantante que se dio a conocer justamente en un espacio televisivo que logra éxito tras emigrar a México tiene la doble nacionalidad y que ha sido completamente un éxito con sus baladas con también canciones propias un estilo diferente un estilo que ha sabido llevar por el tiempo y que ahora la tiene ya en lo más alto de la música nacional Mon Laferto una mujer luchadora en la música que hoy en día está ahí representando al país en lo más alto en lo más alto de la música latinoamericana y nosotros con Mon Laferto nos vamos le recordamos que viene nuestro matinal siempre juntos pegadito para que no se vaya de la pantalla y no de marchitarlas y mientras se me cae la cortina yo trato de encajarte en mi vida que hice mal porque yo te perdí sabiendo que envejeces por ahí y no de marcha y no de marcha y no de marcha